Bien amigos, bienvenidos nuevamente a un video del canal y pues bueno, bastante rápido, pues pasa que en el video de ayer muchos me estuvieron comentando sobre la nueva aplicación de cámara que pues, bueno, se supone que cambia la interfaz, es la versión de MIUI 15 supuestamente y pues bueno, traen bastantes mejoras, pero pues bastante importante mencionar que esta versión bueno, la nueva actualización, la nueva aplicación de cámara no va a ser compatible con la mayoría de los teléfonos de Xiaomi por el momento puede que si, no se, quizá en algunos meses tenga más compatibilidad pero bueno, de momento pasa que si la instalan, como pueden ver que muchos ya la instalaron y aparece este mensaje, que bueno, nos dice básicamente que la versión de cámara vamos a verlo ahí, la versión de cámara que se está usando no es compatible con el modelo y la aplicación se cerrará en 3 segundos o 5 segundos en 3 segundos pueden ver y que bueno, porque no es compatible y que desinstale la actualización de cámara e intentemos de nuevo pero pues si, muchos me estuvieron preguntando de verdad y de momento no la recomiendo instalar entonces bueno, no va a funcionar como les comento en la mayoría de Xiaomi creo que desde los Xiaomi 12 en adelante si está funcionando pero pues la mayoría no entonces bueno, comentame si te está funcionando comenten los que ya la han probado y pues bueno, que modelo tienen para que así pues los que quieran probarla y les llegue a funcionar en su modelo pues igual la prueben, pero bueno, pueden ver que aquí la vamos a desinstalar si es que se la instalaron, bastante sencillo vamos al icono de cámara, mantenemos presionado y vamos donde dice información de la aplicación y aquí le damos donde dice desinstalar actualización y pues ahí está, ya se desinstalaría y ahí está, ya ahora sí vamos a poder iniciar nuestra cámara normal pero pues sí, básicamente no funciona esta versión en todos los modelos así que quedará a esperar pero bueno, muchos me estuvieron comentando y preguntando por esta versión y pues sí, la quise probar pero pues este es el inconveniente así que nada, sería todo por este video dejen su like y pues nos vemos mañana en nuevos videos e información no se los voy a dejar porque no es recomendable simplemente está dando fallos a la mayoría ahora sí, adiós